... Marcador oficial de cuarta carrera. Primero el 3, Snowyers. Segundo el 9, Gossard. Tercero el 1, Saturnus. Cuarto el 10, Mr. Brando. Quinto el 2, el rubio piloto. Sexto el 7, Imperial Palace. ¿El largaron? Muy junto trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 1, por fuera el 2. Más abierto gana terreno el número 10. Junto al 2 y al 3 apareados. Con todos los primeros metros hay lucha. 2, 2 y 13. Por dentro se mantiene el 1. En la quinta ubicación apareados 5, 6 y 10. Más atrás lo hacen el 7 y el 9. Este precede por dos cuerpos al 3. Al 4 cierra la marcha el número 11. Van a enfrentar los 1.100 metros. Luchando 2, 2 y 13. Cabeza a cabeza. A dos cuerpos se mantiene el 1. Este por cuerpo y medio precede al 10. Al pescozo por dentro el 6. Se viene arremando por el lado. Este da pista el 9. Más atrás quedan el 5. 4 largos y 4. Sigue cerrando la marcha el 11. Enfrentan ahora los 800. El 2 le saca medio cuerpo de ventaja. Número 13. Rápido por fuera. Se viene arremando el 9 que empareja y supera los punteros. En la cuarta ubicación por dentro. Lo hace el 1. Gana terreno más abierto el 7. Se queda el 6. Más atrás lo hacen el 13. El 12. El 5. El 4 continúa cerrando la marcha el 11. Los 500. El 9 muy abierto. Con ventaja sobre el 2 que por dentro se resiste. A dos cuerpos lo hacen 13 y 7. Por dentro vuelve el 1. Los pisan los competidores. La recta final. El número 9 por fuera. Con ventaja sobre el 2. Por dentro el 1. Más abierta la carrera del 7. Y del 3. Muy abierto el 13. Y del fondo el 10. Descuentran ahora los últimos 300 metros. El 9 mantiene dos cuerpos y media ventaja sobre el 1. El 3 vuelve el 2 del fondo. El 6. Más atrás el 7. Muy abierto el 10. 150 metros para el disco. El 9 mantiene ventaja sobre el 1. Y 3 que institan en busca el puntero. Y se vienen arremando. Más atrás el 2 y el 10. 50 metros. Vamos a luchar. El 9. El 1. 3. Cabeza a cabeza. Vale. Busca el disco en una misma línea. En el último salto. El 3. Saca ventajas a 1 y 9 que define el segundo lugar. Y cruzamos el disco. El ganador de esta competencia, Snow Lears, fue criado en el alas Las Retamas. Stud Vicente López. Cuidador Ezequiel Ramseyer. Joque Martín González. Carrera ganada por el pescuezo. Del segundo al tercero, ventaja mínima. Tiempo empleado, 1 minuto 30 segundos con 94 centésimas. Tiempo empleado, 1 minuto 30 segundos con 94 centésimas. Dividendos de cuarta carrera. A ganador por el número 3, 60 con 40. A segundo, 8 con 70. A tercero, 12 con 15. Número 9. A segundo, 1 con 70. A tercero, 1 con 85. Número 1 a tercero, 2 con 25. Apuesta exacta, 3,9 mil 157 pesos. A tercero, 2 con 80.